Buenas pajaracos. Bueno, hoy hemos venido a hacer algo que hay que hacer bastante frecuente. Porque si no, no se nos levanta bien. Y aunque es un poco sacrificado, luego te lo pasas así. O sea que hay que levantarla bien. Oye, ¿me gusta? ¿Ves? ¡Ja, ja, ja! Ahora después nos vamos a ir al estéfano y nos vamos a tirar. Vamos a probar No hay cordinos, ¿eh? Vamos grabando Venga, la cara está buena Esta no vale, ¿eh? Venga, vamos No tengas miedo Ahí, buena, 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 buena Muy buena, muy buena Venga, vale Ahora el jump Sí, ya, ya, ya Está pegando la vacilada aquí, ya, hombre I wanna get down Down, down So, baby, don't worry Alright, alright, we need to knock you down When you pull down When you don't, don't need to worry ¡Gracias! ¡Gracias!